No, miren, este tema es muy bonito porque nos crea conciencia de un tema importantísimo. Si ustedes de repente ven en las redes sociales, así alguna foto de hombres con una uña pintada, fíjense, no se asusten, el significado no es una nueva moda, sino una tendencia hipster. Esta tendencia comenzó en Australia, pero ya ha comenzado a expandirse hacia los Estados Unidos y América y tiene un gran propósito. La idea es una campaña para hacer conciencia en el mundo sobre el abuso infantil. Fíjense, esta uña se pinta, nada más es una de las cinco dedos que tenemos, obviamente, una de las cinco uñas, simplemente para representar una horrible estadística mundial. Escuchen bien, uno de cada cinco niños en el mundo será abusado sexualmente. Eso es lamentable, pero me gusta que los jóvenes hoy en día, sobre todo los hombres, porque el 96% de los abusos vienen perpetrados por un hombre. Y me encanta que los hombres estén haciendo esta conciencia de pintarse para que vean el susto. Una, una de cada estos cinco deditos representa a un niño abusado en el mundo. Eso es lamentable. Y las consecuencias para toda la vida y para la sexualidad de esa persona son terribles. Por eso hoy se considera un crimen. En mi país son 30 años sin derecho a fianza. Y yo ayudé a crear esa ley. ¿Usted ayudó? ¡Wow! Pues la felicito, pues la felicito. Esa gente de verdad, para mí... Volvemos a lo mismo. Yo creo que esa gente no tiene perdón de Dios, de verdad. ¡Qué horrible! Una persona inocente, una criatura que... ¡Qué horrible! Pero bueno, ahí están viendo las fotos. Y me encanta que sean los varones, exacto, los que estén empoderando a otros varones a decir, oye, nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad, nosotros tenemos que redefinir lo que nosotros de verdad somos como hombres. El verdadero hombre no abusa, el verdadero hombre ama, respeta, valora, tanto a los niños como a las mujeres, a los envejecientes. Exactamente. Para esto sí son útiles las redes sociales, ¿ves? Una campaña como esta que se viraliza alrededor del mundo, crea conciencia, crea impacto positivo y puede cambiar mentalidad. Y nosotros como comunicólogos obviamente tenemos la capacidad de cambiar y de lograr tocar personas. Y por eso aquí yo me voy a pintar las uñas. Mira, y lo voy a hacer porque, y esto jamás lo he platicado, nunca fui víctima de, pero estuve a punto, estuve a punto, y creo que fui lo suficientemente inteligente para salir de la situación. Así que vamos a hacerlo, ¿eh? ¡Ey! ¡Gracias por compartir eso, Erick! Los invitamos a que compartan estas fotografías que se unan a esta campaña porque no podemos permitir que nuestros niños sean víctimas de la violencia. ¡Felicidades, México!